Señor presidente, yo creo, señores de la bancada popular, señor Segado, que deberían de cambiar el mantra, ponerle o quitarle alguna bolita al mantra ese, porque ya no podemos aceptarle, como otras tantas veces en pol de un acuerdo, no podemos aceptarle barco como animal acuático, por ejemplo, o no podemos aceptar que usted suba aquí y que nos quiera convencer a todos los ciudadanos de que los pájaros maman. Ni el barco es un animal acuático y los pájaros no maman, absolutamente nada. No está entre sus cualidades genéticas la de mamar a los pájaros. Bien, seis años defendiendo el cambio del sistema de financiación autonómica. Pero, señor Segado, si el cambio, si el sistema de financiación tiene una vigencia de cinco años, ¿estaban defendiendo ustedes el cambio de este sistema de financiación autonómica antes de que se produjera? Si ustedes lo aprobaron, si ustedes lo aprobaron, claro, cinco años, señor Segado, se ha equivocado usted en la cifra, porque forma parte del mantra. Y, como hay que decirlo, pues, al final uno se aturulla y, al final, uno se contradice en la propia intervención. Mire usted, infrafinanciación autonómica de este sistema, la infrafinanciación, la del año 2002, señor Segado. Pero sin ningún sistema –en eso hemos convenido todo y convienen todos los analistas–, sin ningún sistema nos ha puesto en una financiación media por habitante cerca de la media de España a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y nosotros, cuando se aprobó ese sistema con su voto –este sistema, el actual–, todo el mundo sabía que tenía una vigencia de cinco años y ustedes sabían que no se podía modificar hasta que pasara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han pasado los cinco años y el Gobierno cambió a nivel nacional? Y ya estaban ustedes gobernando. Y ya estaban ustedes. Y lo que era un cambio absolutamente irracional, porque era imposible hacerlo, porque estaba en periodo de vigencia y no era posible convencer a todas las comunidades autónomas de que votaran lo mismo que hayan votado hacía muy poco tiempo, ahora se convierte en una dilación y una justificación de la dilación por parte de ustedes y una falta de exigencia. Y nosotros lo que queremos, simplemente, en esta moción, es que entre en funcionamiento ya, señor Segado, que entre en funcionamiento ya. Vamos a ver, en relación con la transacción, usted no ha presentado una transacción, señor diputado, usted ha presentado su enmienda de totalidad que no se ha admitido a trámite por circunstancias que la mesa consideró oportunas. Ese es el texto. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en reflejar que los servicios básicos fundamentales deben de ser recogidos. Pero sepa usted que el contenido de esta moción, lo que pretendía es que se ponga en marcha el sistema ya, que acaben los trabajos y que se aplique del año 2014. Y que los contenidos de ese debate, cuando se ponga en marcha, entre esos contenidos estarán lo que usted dice y muchas cosas más, y muchas cosas más. Como propuesta adicional a nuestra…, sin tocar nuestra enmienda, de lo que no aparece en la enmienda, en el planteamiento que usted hace, bien. Ahora, como una enmienda transaccional que se quiere convertir en la original, no, porque el objetivo básico es el que plantea nuestra enmienda sin lo que usted dice. Eso se va a debatir aquí, lo que usted dice. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el mantenimiento del estatus quo, la infrafinanciación del sistema. También tendríamos que debatir otras cosas, señor Segado, cuando llegue el momento. No es tanto ya qué dinero llega a la comunidad autónoma, cómo en qué se gasta y cómo se gasta ese dinero que llega a la comunidad autónoma. Podemos financiar perfectamente, el sistema puede financiar los servicios básicos fundamentales, pero luego llega la comunidad autónoma y el señor presidente de turno del Partido Popular decide gastárselo en una desaladora que cuesta 600 millones de euros. Pues, lógicamente, los servicios públicos fundamentales estarán infrafinanciados, pero no por una falta de financiación de transferencias en ese supuesto, sino porque aquí ha decidido políticamente el que puede que el dinero, en vez de gastárselo en sanidad, en educación, en dependencia, se gasta en una desaladora de 600 millones de euros, señor consejero. Eso también lo vamos a debatir aquí, cuando debatamos las conclusiones de la Comisión de Financiación Autonómica, en la que estamos todos los grupos parlamentarios, y que tenemos que trasladar esas conclusiones para ayudar a sus representantes del Consejo de Política Fiscal y Financiera a debatir sobre los intereses y conseguir las cuestiones en ese ámbito. Eso lo vamos a debatir. Como adición, como planteamiento a nuestra moción, al contenido de nuestra moción, de lo que no esté en nuestra moción, sí, como sustitución de nuestra moción por parte de la moción que presenté al Partido Popular, no estamos dispuestos a aceptarlo, porque es virtud del contenido esencial de nuestra moción, que es que se empiece ya, que hagan los deberes y que se aborde la modificación del sistema. Y, una vez que eso se empiece, nosotros a aportar nuestras conclusiones desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para conseguir los objetivos que todos los grupos decidamos en el seno o en el debate de esa comisión y que sea ratificado en este pleno. Muchas gracias, señor presidente.